Bairon Escudero recuerda que empezó desde los 14 años en la defensa civil en el barrio Manrique. Hoy sigue con la misma pasión, amor y entrega por esta institución. Dice que aunque no recibe salario por ser voluntario, la mejor contraprestación es la satisfacción de ayudar a los demás. La emergencia más grande que atendí fue en 1993 en Popayán, el terremoto. Luego Armero en el 85, luego Villatina en el 87, todos los carros bombas de Pablo Escobar. Este hombre ha logrado más de 30 condecoraciones y participado en tragedias como la de Armero, donde estuvo al lado de la recordada niña Mayra, quien murió en un pozo. Hoy hizo parte de la celebración de los 50 años de fundación de esta institución, con más de 2.200 voluntarios en esta parte del país, que el año anterior atendió más de 160 emergencias. Al servicio de esas personas que sufren, que lloran, que lo han perdido todo, de estar a la hora precisa en los momentos especiales por las situaciones de emergencia que se presentan. Tras medio siglo de historia, muchos de estos voluntarios han atendido tragedias en Colombia, Haití y El Salvador. La gobernación de Antioquia entregó 200 millones para la compra de equipos.